Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a jugar un poco de Injustice God Among Us Que es un jueguito que salió hace mucho mucho tiempo para lo que viene siendo el Play 4 Y bueno chicos quería más o menos subirles una peleita que es la maquina contra mi Bueno chicos me voy a escoger más o menos a... no sé, estoy como dudando entre... Espérate, voy a escoger a Flash, no sé por qué, le voy a poner un vestidito de Elseworld Y contra, no sé, Scorpion, Siniestro, no, no sé la verdad contra quién, Ares Y voy a poner trajes clásico, perfecto, y voy a ponerle Intermedia que no es ni fácil ni difícil Vamos a jugar en lo que viene siendo Temisira, que no se pronuncia bien el nombre Bueno chicos, vamos a ver qué tal nos va en esta peleita que es... no sé, qué tal sea Que si sea buena o no, que me vaya bien Vamos a ver la entrada de estos dos contrincantes Perfecto Perfecto Espérate a ver Vamos, vamos Ojo Que estamos como en... en super... poder Perfecto Ojo que nos... nos lanza una vaina y toda rara que no sé qué es Es como un vaino ahí Estamos... literal estoy súper nerviosa Porque comentar al mismo tiempo que hago una pelea de estas es súper difícil Y me hace como mil ataques al mismo tiempo La verdad... la verdad estoy muy nerviosa como ya les dije Vamos, hacemos este por aquí Casi que nos lanza un ataque Vamos por aquí Hacemos por acá Ojo que ya tenemos ataque especial Y ataque especial, ojalá no se lo logre bloquear, perfecto Ojo que estamos que lo matamos Ojo, que splashes Súper, súper mega rápido Y le pegamos en la nuca Y ahora en la cabeza Un ataque muy bueno Mira eso está como súper ambiente de golpes y toda la cosa Ojo Ojo que si ganamos esta rondita Ganamos la pelea total Eh... no... pienso no caer Ojo, perfecto Aunque ya aquí nos bajó un montón de vida Eso es lo malo de ganar una partida Que no te regenera en la vida Si no tienes que volver a comenzar Perfecto Uno, dos, tres Como un saco de boxeo Perfecto Espérate que yo no sé qué hacer Por acá Ojalá, ojalá Gane esta parte Que yo nunca entiendo qué es lo que toca hacer Por acá Y me vuelven a matar Vamos por aquí Que tengo muy poquita vida Para... eh... Que no me gane esta pelea Y no me toque hacer Lo que viene siendo Otro duelito Perfecto Vamos por aquí Que este enemigo está como débil Porque le hemos estado ganando Pero bueno Tenemos una pelea más De lo que viene siendo repechaje Para la gente que no sepa Ah no mentiras La vida del enemigo no se regenera O sea que Hay que matarlo Ya Pero ya Perfecto Que eso Ese poder de invisibilidad No te sirve para nada Ojo Listo Y ya Ganamos La super Mega Pelea O sea una pelea La verdad Muy chévere Me gustó Este enemigo no estuvo tan fuerte Y Flash parece así como un No sé Un bicho No sé Parece Ant-Man No sé El casco se me hace Que parece como Ant-Man Pero no sé Mi opinión Como No sé Como Como ustedes quieran llamarle A este Flash Con este traje Bueno chicos Más que todo Esto ha sido la peleita Si quieren que les suba El modo historia De este increíble juego No olviden ponerlo Por los comentarios Ya que así yo podré Saber Y subir el El modo historia De este juego Bueno chicos No olviden suscribirse Darle like Y comenten Chau chau